Ángeles y Astros con Alcira Muñoz Nacimiento en perdón, en tolerancia, en poner la otra mejilla O como enseñó el Maestro Jesús, amados los unos a los otros como yo los he amado Entonces veamos lo que dice el tarot Cuando das también recibes Resistirse al cambio, ahorro exagerado o despilfarro Bueno, eso es lo que sugiere el tarot en este momento para los capricornios El tarot del poder de los arcángeles Y los arcángeles han hablado Los capricornios están en un momento muy especial Sobre todo porque ya tienen a Júpiter y al Sol detrás de su Sol O sea, está en Sagitario Entonces le produce apertura, cambios, movimientos en su vida Y una mente que genera cosas en el horizonte Que estén así los capricornios, un beso así Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!